ah hace un día precioso pero últimamente noto que la gente está como muy triste muy negativa será porque se acaban las vacaciones y todos están pensando en volver ya su trabajo a sus clases no sé voy a intentar hacer a la gente feliz hoy a ver qué tal sale a ver qué tal sale a ver si lo consigo ahora tiene hora perdón ahora 10 y 41 pues muchas gracias pero un buen día ahora perdón perdón pero un buen día hola perdón sabe dónde están los jugadores reales yo buscándolos un buen tiempo y hay un edificio grande que pertenece a la comunidad de madrid y ahí dentro muchas gracias es usted preciosa es guapísima sí gracias un buen día hola ¿sabes dónde están los pavos reales aquí? es que me suena verlos están allí están ahí detrás de termina este paseo muchísimas gracias ten un buen día hola ¿qué tal? ¿qué pasa tío? aquí estoy encantado hombre igualmente ¿te has quedado conmigo? no tanto se nota un placer conoceros sois muy guapos jajaja jajaja ah perdón ¿sabes dónde están los pavos reales? ¿qué? los pavos reales es que los llevo buscando toda la vida y no los encuentro ¿sí? eh joder ¿le has dicho alguna vez que es usted muy guapo? jajaja se lo digo en serio eh pero un buen día chao chao guapo eres guapo pato eres muy guapo pato 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 ¿me escuchas? eres la hostia eres la hostia pato bebe puedes hacer lo que quieras sigue tus sueños pato sigue tus sueños no me abandoneis no me abandoneis i don't fuck with you aaa cuidado bolu hola ¿como? buenos días buenos días jajaja preferida podemos usar esta que le aisla hasta nosotros si no es que quería besar un buen día Que tengáis un buen día, que sois unas bellísimas personas y que tenéis que disfrutar de la vida Para ustedes también, que tengáis un buen día, que nos va a ser igual de mejor como nosotros o mejor todavía, ¿vale? Gracias, choca A ver si llegamos ¡Ay, Dios mío! Llegaremos algún día Espérate Venga, a ver A ver, a ver Mi abuelo Venga, que sea... Al aire Al aire Venga, chao Venga, chicos, buen día Igualmente Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah, choca, cuidado! ¡Pagilatis! ¡Oh, Dios! ¡Pagilatis! ¡Guapos! Ten un buen día, eres muy guapo ¡Precioso! ¡Gracias! Guapo, eso es muy precioso Está precioso, señor ¡Oh, me tiene miedo! ¡No pasa nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hasta la hora, hasta la hora! ¡No te gustó mucho! ¡Todo un buen día! ¡Gracias! ¡Esta es la papá! ¡Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres! ¡Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres! ¡Ni, ni, no, ni! ¡No, ni, no, ni!